Siento que despacio pasa el tiempo cuando las horas vacías se van clavando en mi piel Si tú no estás, qué difícil se hace el día esta cama sin ti tan fría, esta rosa sin clave Quítame la vida cuando quieras te la doy Arráncame el alma para ser lo que ahora soy Te quiero, más que nada yo te quiero Te lo juro compañero, lo eres todo para mí Te quiero hasta el último momento Por eso este juramento de sangre y fuego en la piel Miento si te digo que te miento Por eso este juramento lo estoy haciendo por ti Si no estás tú, el silencio me lastima Y tu ausencia es una espina que daña mi corazón Quítame la vida cuando quieras te la doy Arráncame el alma para ser lo que ahora soy Te quiero, más que nada yo te quiero Te lo juro compañero, lo eres todo para mí Te quiero hasta el último momento Por eso este juramento de sangre y fuego en la piel Miento que recoges mi lamento Hazle saber, yo te siento Que estoy muriendo por él Te quiero hasta el último momento Por eso este juramento de sangre y fuego en la piel Miento que recoges mi lamento de sangre y fuego en la piel